Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en casi todo el territorio nacional. Los acumulados más significativos están en Villaclara con 55 milímetros, en Santiago de Cuba 35 milímetros, pero llovió también en Santiago de las Veas en el occidente, 32 milímetros en las últimas 24 horas. Fíjense que la lluvia continúa estando principalmente en localidades del interior y sur de casi todo el archipiélago cubano debido a que los vientos del nordeste continúan afectando casi todo el territorio nacional. Sin embargo, en esta imagen de satélites pueden observar cómo la mayor parte de los nublados cubre con abundante nubosidad la mitad oriental del país. Fuertes corrientes en el aire superior con humedad y que producen inestabilidad, o sea que favorecen la producción de nublados y el desarrollo de la nubosidad, ocupan casi toda la mitad oriental del país y llegando a zonas de la costa norte del occidente, se mantiene algún nublado en arrastre que pudiera ocasionar alguna lluvia, efectivamente, ocasionalmente, durante la tarde y hacia el anochecer. Pero realmente en el occidente y el centro es más baja la probabilidad de lluvia que hacia el oriente del país. En el pronóstico, entonces, para esta tarde noche vamos a tener la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y sur de Artemis a La Habana hacia el sur hasta Cienfuegos, baja en el centro, o sea, hasta Cienfuegos solamente, y en el oriente pudiera estar lloviendo en localidades del sur oriental y Holguín en la noche. En la noche va a haber una disminución gradual de los nublados, principalmente en el extremo occidental, la isla de la juventud se mantiene el cielo parcialmente nublado en el resto del país. Les repito, pudiera llover en zonas de la costa norte durante la noche y para el oriente del país la mayor probabilidad de lluvia continuará estando en Holguín, Santiago de Cuba y hacia Guantánamo. Las temperaturas, bueno, las temperaturas reaccionan al nublado, a la nubosidad. Fíjense que en el oriente del país las máximas entre 30 y 31 grados Celsius, algo superiores hacia la mitad occidental, pero fíjense que están entre 29 y 32 grados Celsius las temperaturas máximas en la noche, también algo cálida, valores de temperatura desde los 24 hasta los 25, 26 grados Celsius en casi todo el archipiélago cubano y los vientos continuarán soplando de región nordeste, o sea, entre el nordeste y el este, en todo el archipiélago. Velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora a hora superiores en zonas de la costa norte donde puede haber rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Por eso, se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, pero también en el litoral norte occidental. En el resto de los litorales habrá oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, vamos a tener la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y sur del occidente y también en el sur oriental, incluyo a la provincia de Holguín. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.